Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este video, vengo a hablar sobre una especie de pez, que además de su extraña forma, es un claro ejemplo del peligro que pueden generar las especies invasoras en hábitats naturales. Sin más que decir, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Rizosomichtistotare, eso era uno de los peces gato más inusuales del mundo. Su característica distintiva es la presencia de seis o siete anillos de tejido adiposo que rodean su tronco, además de dos grandes almohadillas de tejido adiposo en la parte superior de su cabeza. Conocido solo desde el lago Tota, un lago a gran altitud ubicado en las montañas fuera de Bogotá, la ciudad capital de Colombia, solo se conocen diez especímenes. Visto por última vez en 1957, se cree que el greasafish está extinto. El naturalista inglés Cecil Miles, que introdujo la trucha arcoiris en Colombia, inicialmente describió al bagre como Pigidium tota en 1942. Pigidium, el diminutivo de piga, era entonces un nombre importante para muchos bagres tricomictéridos. Ahora se considera un nombre de identidad dudosa y ya no se usa. El nombre específico, de Tota, se refiere claramente al lago donde ocurrió. Miles sugirió que la especie merecía su propio género, e incluso propuso un nombre provisional, Batopilus, de batiz, profundo, más, filos, aficionado barra aficionada, en referencia a las aguas profundas, hasta 300 metros según Miles, pero otras cuentas dicen 65 a 80 metros, del lago donde el bagre vivió. Pero Miles dudó por dos razones. Uno, no estaba seguro de si el nombre Batopilus ya había sido propuesto para otro género animal. Y, dos, para citar sus palabras. Aunque los pliegues grasos siempre estuvieron presentes en las series normales todavía había una remota posibilidad de que el origen de los pliegues fuera patológico. En los próximos meses, Miles se correspondió con otros ictiólogos y se enteró de que Batopilus estaba de hecho dos veces preocupado, incluyendo a Batopilus giglioli, un género de peces dragoneros barbáceos, y por lo tanto no estaba disponible. También aprendió, a través de un parasitólogo de peces, divertidamente llamado Dr. Frederick F. Peces, que no había evidencia histológica de que los pliegues grasos fueran debidos a un tumor o enfermedad. En otras palabras, el tejido adiposo era de hecho un carácter natural y por lo tanto diagnóstico. Uno pensaría que Miles propondría un nombre genérico que se refiriera inequívocamente al tejido graso del pez. Después de todo, Miles mencionó que los lugareños llamaron al bagre pez graso, o pez graso. Dijo que los anillos de grasa se asemejaban a los neumáticos de automóviles, informó que la grasa era fácilmente combustible, quemándose como una vela y oliendo a mantequilla cuando estaba encendida. De hecho, unos años antes, un terremoto aparentemente había matado a un gran número de este bagre, que los residentes quemaron para iluminar sus hogares. Y Miles dijo que el bagre poseía una capa interna de grasa corporal similar a la grasa de las ballenas. En cambio, Miles aparentemente ignoró todos estos hechos fascinantes sobre el bagre y nombró al género, sin ninguna explicación, Rizosomichtis. La última parte del nombre, Ichtis, claramente significa pescado. La primera parte del nombre puede explicarse de dos maneras. 1. Rizo, de riza, raíz, más esma, cuerpo, es decir, pez corporal raíz. 2. Rizma, una masa de raíces o rizoma, un término botánico para un tallo de planta subterránea que envía raíces y dispara desde sus nodos, es decir, pescado rizoma. Miles probablemente jugó un papel en la extinción del bagre. Determinó que las aguas frías del lago totta eran perfectas para la introducción de la trucha arcoiris. En 1936, 100.000 huevos de trucha de arcoiris importados de América del Norte, fueron liberados en el lago. Cuando Miles describió el bagre, escribió, traducido del español, de los pocos especímenes obtenidos, la mayoría fueron encontrados en un estado mutilado, lo cual se atribuye a las actividades de trucha arcoiris plantada en el lago por el Ministerio de Economía. Es posible, por lo tanto, esta especie, sin importancia económica, esté condenada a la extinción. Los esfuerzos recientes para localizar Rizosomichtistotae a través del ADN ambiental, ADN, no han tenido éxito. Gracias. Gracias. Gracias.